Soy Cristina Felfle Fernández de Casio Reina el Carnaval de Barranquilla 2015 Nos encontramos hoy en nuestro gran lanzamiento del Carnaval de Barranquilla Donde presentamos a todos los barranquilleros la imagen del carnaval con su slogan Sacúdete carnavalero Invito a todos que se vengan para el Carnaval de Barranquilla del 14 al 17 de febrero Así que sacúdete carnavalero y muévete y veate el carnaval El afiche del Carnaval de Barranquilla es una fotografía pedida por Andrea La esposa es Sánchez Lassi En el cual muestra esa fantasía, ese ingenio y esa creatividad Que estamos destacando este año por la imagen del Carnaval de Barranquilla Es una foto bellísima, creo que quedó un excelente afiche Y pues entregaremos un reconocimiento especial a Andrea Y de verdad mil gracias Va a ser un homenaje muy sentido a la memoria de Sammy Ese gran lente que captó en toda su esencia el Carnaval de Barranquilla Los recuerdos de Samuel, nunca los puedo olvidar Los recuerdos de Samuel Los recuerdos de Samuel Se los dice el milotero en materia cultural Se los dice el milotero Se los dice el milotero En los partidos de béisbol cuando el pelotero salía decían No hay quinto malo Al moicano dorado ahora le tocó que no había quinto malo Porque este fue el de la elección al Rey Momo 2015 ¡Que viva el Carnaval de 2015! ¡Que viva! ¡Que viva el Carnaval de 2015! ¡Que viva! ¡Hola Rey de Reyes Pobos! Me lo han dicho, esto es más bacano Carnaval de los niños 2015 Donde la paz siempre estará ¡Upa! Quiero dejar un nuevo disfraz para el Carnaval de Barranquilla Abriré una convocatoria Este disfraz será creado por los Barranquilleros Así que una vez vengan a todos los Barranquilleros Sacudan su imaginación y pónganse a crear Cuando sale pa' la calle ¡Sale el pájaro pico! ¡Se va, se va, se va, se va, se va mamá! ¡Se va, se va, se va, se va, se va mamá! ¡Se va, se va, se va, se va mamá! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se 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 va, se